Hay que trabajar para estar allá, para estar subido. Yo vengo con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Mi mami está allá arriba, ahí, jalando cosas. ¿En dónde? ¿Acá arriba en el tren? Allá. Allá viene. ¿Y tú eres su hermano? Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo te llaman? Moi. ¿Cómo te ha ido, Moi? Bien. ¿Qué es lo más difícil que has pasado? ¿Fue difícil subirte? Hambre no, gracias a los apoyos que nos han dado. Hambre no. Apoyos que nos han dado, gracias más a Dios. Sueño tampoco, solo hoy en el tren que... Pues le dio miedo a mis papás que vayan a subirse a las maras y a matarnos. ¿Y te dio miedo a ti? Sí, me dio miedo a matar. Bueno, a mí no, porque voy con Dios. ¿Y qué te has hecho en tu mano y en tu nariz? En mi nariz, pues, el frío, la está perdiendo todo. Y en mi mano me quemé un día. Ok. ¿Y de dónde vienes, mija? De yo, de Honduras. De Honduras. De Honduras. Y cuando llegues a Estados Unidos, ¿qué quieres hacer? Pues lo primero, ir a una iglesia. Y, bueno, mis papás también eso van a hacer, pero llegando, llegando no vas a trabajar. ¿Quieres estudiar? Sí. ¿Sí? ¿Y qué quieres ser de grande? Una doctora. ¿Por qué doctora? A ver. Porque puedo sanar a la gente y le puedo sacar un hijo a una muchacha. ¡Gracias! ¡Viva! A ver. Gracias por ver el video